¿Por qué no confiamos en casi nada con razón? Bueno, yo creo que no confiamos en casi nada con razón, porque nos ha ido mal, efectivamente. Hemos tenido una crisis brutal que empezó en Estados Unidos, que nosotros la hemos sufrido, me atrevo a decir, más que otros países del mundo, y que yo diría que aún no está superada. Tal vez se empiece a ver la luz al final del túnel, pero la creatividad podría permitir resolver cosas que hoy no hemos resuelto. Tenemos casi 6 millones de parados. Yo conozco muchos parados, muchos. Carpinteros, fontaneros, que no tienen trabajo. ¿Qué pasaría si se les dijera a estos fontaneros o a estos... Al carpintero, cogemos el ejemplo del carpintero. Oigo, ¿usted es carpintero? Sí. Bueno, sí. ¿Qué edad tiene usted? Pues 50 años. Muy bien. Pues bien, yo le voy a pagar un poquito, o le voy a prolongar el paro 6 meses más, si usted viene 3 horas diarias a enseñar carpintería a los jóvenes. ¿Tú crees que no lo harían? O sea, pero no te quedes en casa, por Dios. O sea, lo que yo creo es que lo último que uno tiene que hacer, lo último, es deprimirse y quedarse en casa. Siempre hay una salida. En el trabajo que a ti te gustaría hacer, no. A lo mejor has de bajar un escalón, o dos, o tres. Trata de bajar tu nivel de aspiraciones. Y vuelve a empezar y ves creciendo a partir de que estás ya trabajando, no a partir del paro. Si un político te ha defraudado, te ha decepcionado, volver a confiar en él es difícil. Ahora, volver a confiar en la clase política no es tan difícil, no es tan difícil. Bastaría, pero bastaría con que los políticos cumplieran lo que dicen, cumplieran lo que prometen. Es decir, si la publicidad política o la propaganda que hace un político durante su campaña electoral, es decir, cosas que a lo mejor podrá cumplir y a lo mejor no, me parece una propaganda engañosa. El político tiene que prometer sólo aquello que esté convencido que va a cumplir, como los productos. Tú no puedes prometer que este agua te resolverá la vida. Ahora, que te quitará la sed, sí. Esto lo puedes jurar, que este agua te va a quitar la sed. Entonces, bueno, pues el político le dijo un rabino a un señor que fue a verle hace muchísimos años y le dijo, señor rabino, ¿puede usted explicarme la religión, la espiritualidad, la historia sagrada en cinco minutos? Dijo, en cinco minutos no, y en cinco segundos te lo explicaré. Haz por los demás lo que te gustaría que hicieran por ti. Y esto es el resumen, yo creo, de la vida. ¡Suscríbete al canal!